hola chicos cómo están ya el aire más bien disculpe en la tardanza tuvo unos pequeños detalles técnicos pero ya todo se pudo arreglar y todo bien bueno hoy no voy a terminar con la cámara es que estoy en un pc distinto pero igual les voy a estar hablando acá a medida que hacemos el gameplay de spyro the dragon uno de mis juegos favoritos de la infancia en realidad fue el primer juego que jugué en playstation le doy las gracias a mi papá que quizás está viendo el stream gracias papá él me regaló spyro the dragon una navidad y me encantó el juego desde que empecé a jugarlo desde allí seguí jugando la saga y me considero una fanática de spyro pero bueno entonces vamos a iniciar ok o chicos denme un segundo que parece que no está saliendo el sonido ahora sí sí 6 creo que ya soy un dragón viejo ahora tenemos 12 mil tesoros son 14 mil qué pasa con ese talga nasty ganor sé que ha descubierto un hechizo para convertir gemas en guerreros y usarlos para su causa yo te diré qué pasa nasty nor que es una criatura simplona simplona está prisionero en un mundo lejano y no es amenaza para el reino de los dragones además es feo eso sí que no parece que tengo trabajo y bueno creo que eso nos enseña en aumentarle la madre a la persona indebida ok entonces yo en este caso spyro se puede jugar a computador con el teclado y con el mouse pero yo en este caso tengo un mando de esboche pues me parece más cómodo ok entonces este es el primer mundo de spyro o acá probando los controles este es el primer mundo de spyro ok que viene a ser artisans world el mundo de los artesanos al ser los primeros niveles los enemigos al menos en este mundo no atacan uno tiene que perseguirlos y el juego consta de liberar dragones liberamos los dragones que nasty nor convierte en piedra porque lo insultan lo cual no tenían por qué pero bueno gracias por liberar gracias por liberarme spyro libera a 10 dragones de la tierra de los artesanos y después busca a la aeronauta el que transportará al siguiente mundo ok al nosotros liberar el primer dragón ok queda guardado nuestro progreso entonces por ejemplo o pareciera que se me está como la guiando un poco a ver ok si quiero volver a ver el dragón puedo hablar con el hada y puedes coger repetir el dragón continuar en este caso voy a continuar lo que me dijo es libera 10 dragones ok o quedan las huellitas no me había fijado en el pasto en la versión vieja eso no pasaba entonces vamos a bajar por acá y bien en spyro nosotros podemos ir recolectando gemas aquí tenemos otro dragón vamos a aprovechar y lo liberamos ¿dónde está nasty nor? lo achicharraré no te impacientes spyro aún te queda mucho por aprender ¿sabes qué hace la libélula que te está siguiendo? se llama Sparks y está aquí para protegerte y ayudarte presta atención y lo entenderás ok ¿qué es lo que hace Sparks? Sparks es la libélula compañera de spyro siempre lo acompaña valga la redundancia y Sparks tiene tres colores dorado o el spyro dorado azul y verde ok a medida ¡ay! está saludando Sparks a medida que a Spyro lo golpea un enemigo Sparks va cambiando de color de dorado pasa azul de azul pasa verde y de verde desaparece si algún enemigo golpea a Spyro cuando está sin Sparks Spyro muere tenemos cierta cantidad de vidas ok estas las podemos ver acá en el menú ok por ejemplo acá tenemos vemos que estamos en el mundo de los artesanos tenemos dos gemas de 100 dos dragones liberados de 4 y en la guía vemos el porcentaje del mundo de los artesanos que está hecho ok en la parte superior puedo ver que inclusive tengo para liberar huevos ok huevos de dragón pero esto lo vamos a ver un pelo más adelante ok y veo en la parte superior que hay 4 vidas Spyro tiene 4 vidas las va a ir gastando si si lo van golpeando ok entonces a ver vamos a ver acá ok por acá tenemos más gemas más acceso a los mundos pero hay un truco especial que yo la verdad no sabía que existía cuando jugaba la otra versión ¿cuál es? este ya les voy a mostrar ustedes pueden saltar ok en estas rocas a ver vamos acá vamos a acá oh siento que el control o es el control o es algo en la configuración me está afectando la sensibilidad pero no importa después lo revisaré listo ¿qué pasó? que acá acá había una pared y acá justo se abrió otro mundo nuevo que se llama Abuelo Soleado originalmente bueno en el juego original cuando salió yo no logré hacer este truco no sabía que te cité y lo vine a descubrir tiempo después jugando esta versión ok pero antes de entrar a Abuelo Soleado vamos a ver qué más está en el mundo de los artesanos a ver pero sí voy a verificar qué pasa con las opciones de sensibilidad porque no doy el control demasiado sensible a ver vamos a controles ok a ver controles del teclado lista de movimientos usar el ratón para volar no por si acaso vibración vamos a darle vamos a darle en sí lo gráfico ok los gráficos parecen están bien a ver vamos a guardar dejarlo sin límite de FPS ok y vamos a atrás no no esto puede estar esto puede estarme jugando en contra cámara pasiva cámara activa hay la sensibilidad del ratón bueno chao es que no estoy jugando con ratón a ver no parece ser algo más pero bueno lo seguiré viendo luego entonces acá habíamos dicho que teníamos gemas ok entonces si nosotros seguimos caminando vamos a encontrar que por ejemplo estos tipos me tienen miedo y los puedo matar sin problemas las gemas rojas valen un punto gemas verdes dos puntos gemas azules cinco puntos ok y aquí tenemos un pequeño laberinto ok valle oscuro bien que pasa acá por ejemplo pudimos sacar un cofre y acá tenemos este es un cofre de vida este es distinto a los demás ven acá lo veo si es raro porque pareciera que se va por un lado ok y de repente no quiere caminar bueno tengo que revisar la sensibilidad pero ya lo haré luego del stream ok chicos si jordan pues este cofre sale bueno ahí lo tuvo muy rápido pero sale un pequeño dragón de color plateado y eso lo que hace es que suma una vida más a spyro como lo vemos allá arriba ok entonces vamos un momento por acá ok aquí hay un truco especial para volar ok en esa colina tenemos el resto de las gemas si yo por ejemplo quiero volar tengo que echar hacia adelante saltar con la teco en mi caso con el botón A del mando ok tengo que echar hacia adelante volar y bueno lo hice muy atrás así que lo voy a hacer más arriba a ver ok esto cuando yo tendría como 10 años creo que fueron 10 años me habría costado todo el día espero que no vuelva a pasar a ver y nada a ver intentemos algo distinto ok vamos acá ok de nuevo voy a intentarlo una vez más y si no proseguimos y lo intento de nuevo la vuelta a ver y nada me está ganando esto ok entonces vamos a seguir y luego vuelvo a esa parte las ovejas dentro de Spyro estas ovejas me encanta como hicieron los gráficos de las ovejas porque antes era pixelado pero que pasa las ovejas dentro de Spyro ok si yo me acerco a la oveja van a ver el detalle que tiene en su lana es muy lindo tienen pequeños cascabeles ahora que pasa con ella las ovejas yo las puedo matar para que Spark se recupere vida entonces hay varias formas de matarla pueden matar a una oveja en mi caso pisando el botón B del mando que la quema y ahí la ven que ella como que se cubre con su lana y desaparece o con lo que se llama embestida Spark se la come porque Spark no cambió de color Spark no cambió de color porque Spyro no está lastimado entonces él siempre va a tener el dorado pero si Spyro estuviera lastimado y Spark estuviera en color azul pasaría de dorado a azul entonces vamos a seguir por acá este también es un sitio que yo no vi al principio del juego cuando lo jugué por primera vez ven está como escondido ahí está el dragón pero si yo voy desde acá supongamos que estoy acá ven como que no se ve uno no lo detalla pero si vamos por acá vamos a encontrar una cabeza gigante de dragón otro dragón y más tesoro entonces recordamos gemas rojas uno gemas verdes dos y acá el dragón el jefe de los artesanos está al otro lado de un portal de la boca del dragón pero aún no estás listo Spyro primero completa otra tierra de los artesanos ok entonces antes de poder acceder a este portal que se abrió la boca del dragón tenemos que tenemos que ir a completar al otro de los mundos ok vamos a seguir por acá vemos que no me hace nada este y este huye lo voy a dejar que huya para mostrarles después hacia dónde va ok entonces agarramos acá las gemas por acá también hay más gemas voy volteando la cámara si hay algo raro con la sensibilidad pero lo revisaré después porque ya lo revisen en el juego y no es allí ok entonces ok y este es un este también me tiene miedo es un ladrón de dinero pero yo lo tengo que perseguir para poderlo alcanzar tengo que usar en vestida que en este caso estoy usando la X y tengo que usar la B ok a ver salto acá casi no lo pude bueno entonces vamos a ir acá vamos tomando las gemas y este estaba escondido pero ven que no me hizo nada o sea ningún villano en el primer mundo de Spyro me va a golpear y abrimos ahí oye Spyro oprime saltar dos veces para planear y no tengas miedo miedo de que de caer de una montaña de precipitarte sobre un glaciar prehistórico ok entonces acá hay otro nos acercamos con en vestida que sería la Y y con no en vestida sería la X y con la B sería el el fuego ok vamos a revisar si por acá hay gemas escondidas sí hay varias gemas acá en la parte de abajo también otro uso de Sparks es para que me ayude a tomar gemas que no están tan cerca de mí si Sparks muere yo voy a tener que ir hasta la gema y tomarlas no va a haber nada que me lo acerque y bueno ok acá saltamos ah importante lo siento no mire hacia abajo yo desde arriba puedo mirar con la cámara y ver a mi alrededor las plataformas entonces lo que me dijo el otro dragón es que yo puedo hacer eso aquí tenemos otro mundo que se llama Plaza Mayor ahí se ve Plaza Mayor pero aún no voy a entrar voy a rotar un poco con la cámara ven que ahí se ven las otras plataformas y voy a practicar saltando solo voy hacia adelante salto y caigo no hay problema con eso y para volar ahí para volar lo que tendría que hacer es primero salto en mi casa con el botón A y luego otra vez y así puedo volar ok creí que podía intentar de nuevo a ver vamos a colocarnos justo acá y sigo con el problema bueno vamos acá ok vamos por sí por el castillo ok voy tomando las gemas tomo acá las gemas acá lo mismo ok y esta es el aeronauta 10 dragones y podrás usar este globo para viajar a otro mundo ok si quiero hablar otra vez con él sería la ya si se está moviendo solo el dragón que raro tengo que revisarlo bien ok voy a tratar de y no puedo no sé si será algo como el control la sensibilidad a ver y bueno y nada volver a intentarlo después el control si si tiene un problema con la sensibilidad a ver vamos entonces a valle oscuro ok este fue el primer mundo de spyro en el que yo entré bueno mundo no digamos son como pequeños mundos dentro del mundo principal cada vez que entro a un sitio se traspasan la cantidad de gemas no se traspasan se muestran la cantidad de gemas con las que estoy entrando y se hace un guardado ok ok de acá vamos a ver que es un mundo todo de noche siempre está en la noche y acá los enemigos son más agresivos ven ese escudo de metal ok ese escudo de metal bloquea mi flama entonces lo que yo tendría que hacer para atacarlos es esperar que él lo quite y darle con la flama en este mundo en vez de ovejas hay ranas cada mundo tiene su criatura personalizada para que esparse recupere estas criaturas no nos atacan o sea las ranas es lo único que acá no nos va a atacar si yo me les acerco ven vemos que son inofensivas no me hacen nada ok ahora otro modo de derrotar a esto sería presionándole a Y así tengan su escudo con mi embestida los voy a derrotar y veo que es un mundo muy bonito tiene temáticas de libreros de velas yo no recuerdo que tuviera los libros cuando estaba en el juego original pero me gusta mucho se ve muy lindo ok salto vuelvo a saltar listo y acá vuelvo a saltar y presioné también por segunda vez el botón de saltar y por lo que pude volar acá hay un cofre para esto voy a necesitar una llave este no se va a abrir ni siquiera con mi flama ven que es a prueba de flama y mi embestida menos más bien me dio un tortazo ok entonces vamos a hacer una vista previa acá tengo este es extremadamente grande o sea esa criatura es extremadamente grande está comiendo una pierna de pavo extremadamente grande ¿de dónde habrá sacado ese pavo? pero puedo llegar ahí no hay escaleras tendré que volar y del otro lado igual veo que hay alguien ahí en la parte inferior pero del otro lado también llego volando entonces ok estos mundos están diseñados para que yo vaya aprendiendo a usar las habilidades de Spyro vamos entonces ok bien ahí me estaba esperando y me pegó bien ven como Sparks cambió a azul y me volvió a pegar ven como Sparks cambió a verde pero ya basta ese enemigo es muy grande para que lo afecte el el charge el charge viene a ser la embestida así que como no tiene escudo de antiflamas yo puedo escupir fuego y matarlo también hay que usar un poco la lógica a mí me gusta este juego porque hay cosas que tienes que usar la lógica para para lograrlas o descubrirlas entonces por ejemplo si estos dos tienen escudo de plata o de lo que sea antiflama ¿cómo haría para poderles causar inclusive daño por ejemplo saltar y bueno ahí veo que me quedé sin Sparks eso es súper peligroso si me vuelven a pegar me morí y perdí una vida entonces vamos acá ok tengo el cofre ven no ya como no está Sparks tengo que tocar o pasarle por encima la gema ya nada me las acerca entonces voy a liberar el primer dragón de este mundo con solo tocarlo se libera Alban se llama él oh eres tú no sabía si lograrías escapar de esas criaturas abominables a mí no se atreven a molestarme pero aquí va un consejo su armadura metálica es a prueba de fuego así que carga contra ellos ok entonces el dragón ya nos dijo lo que les había explicado la armadura metálica impide que yo use fuego para derrotarlos pero yo puedo usar yo puedo usar otras cosas ok como la embestida por ejemplo para este que es un enemigo grande pero no tan grande como el que acabamos de ver no tan grande como ese que tiene la pata de pavo yo puedo usar embestida o puedo esperar a que quite el escudo y darle con mi fuego vamos a usar embestida y ahí acá también estamos haciendo embestida por si vieron ok entonces aquí hay que tener cuidado porque apenas yo vaya con el charge hacia adelante lo voy a derrotar pero él está esperando para pegarme y yo no tengo spark así que chao y por aquí hay una escalera pero no vamos ahí todavía ya mató una rama y tengo sparks verde ok sparks como otra mariposa spark azul y se come una tercera mariposa tengo sparks dorado ok entonces vamos acá derrotado pero no me fui con el charge hasta adelante que eso es un error muy común cuando uno está empezando con el spyro o sea con el charge para todos lados y entonces el tipo hubiera podido pegar ok lo que voy a hacer es estar lo más alejada posible de él pero voy a volar y le voy a disparar fuego listo no alcanzo a pegarme y a ellos los puedo derrotar con charge ok dentro del juego de spyro steam hay varios logros uno de los logros es por ejemplo prender esta fogata no hace nada no les da puntos pero es un logro o sea dentro de este yo me volví loca cuando comencé a jugarlo otra vez quiero hacer este logro este logro este logro en un próximo stream les voy a mostrar todos los logros que hay dentro de la plataforma y cómo podemos ir consiguiendo ok pero este es un primer review a spyro entonces no vamos a concentrarnos tanto en los temas de los logros ok acá vamos pueden acomodar la cámara con en mi caso es con el el botón del mando pero vimos que del otro lado uno puede volar ok entonces hay algo acá lo que voy a hacer es vuelo y aterrizo justo ahí en spyro pasa mucho eso plataformas escondidas en distintos mundos y ustedes dicen dónde están las gemas dónde están las gemas no puedo completar el mundo sin las gemas y es eso que están escondidos son plataformas que están en otro lado me encanta el efecto de las huellitas de spyro que eso no lo tenía el juego original ven y ahí si salta deja las huellitas me encanta ok aquí lo mismo saltamos vemos que hay gema 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 y una vida ok a ver aquí tenemos otro de los de la pata de pavo bueno dos que dicen ustedes que sería mejor o sea pueden bajar la verdad pueden bajar por allí pero es muy probable que el tipo les pegue si no saben esquivar entonces ¿qué haré yo? voy a volar y lo mato antes de que siquiera pueda bajar la pata de pavo ok más tesoro ajá tocamos acá vamos acá y muerto y muerto ok ahí hay un dragón vamos a liberarlo Darius que lindo no puedes embestirlos pero una llamarada rápida debe bastar para derrotarlos ok que lindo el dragón con su cráneo de dragón y su rosita me recuerda como a Shakespeare o escritores se ve muy lindo ok como habíamos dicho una vez que nosotros liberamos el dragón podemos hablar con el hada repetir el dragón si queremos volver a oír el mensaje esto nos va a servir en mundos estos mundos son sencillos pero lo que pasa es que yo he jugado el juego muchas veces y ya prácticamente me sé ciertas cosas de memoria pero si están comenzando a jugar repitan los dragones repitan los dragones que les van a dar pistas de las cosas que van pasando donde tendrían que ir etc entonces ok si yo por ejemplo quiero ir a casa al final de cada mundo está este portal que me dice ir a casa cuando yo jugué el juego originalmente venía en inglés y también me ayudó a aprender inglés entonces que esto diga ir a casa como que no me cuadra mucho porque antes era home era go home pero es lo mismo o sea Spyro viene en distintos idiomas algo que para mí también resultó una experiencia nueva jugarlo por primera vez en español lo cual también es excelente porque es el juego de otra manera nuevos gráficos nuevos diálogos es conocer todo de nuevo ok y sí es conocer todo de nuevo yo bajé las escaleras ok que están junto a donde les había dicho no me fui todavía a casa porque queda esto ok algo interesante este tipo está blindado por todos lados si yo voy de frente me va a pegar no puedo hacer charge porque es muy grande no puedo no puedo disparar fuego porque no le va a pasar nada miren esa armadura lo que tengo que hacer es cuando él se voltee ok utilizar el fuego miren el detalle del pasillo o sea realmente se esforzaron mucho libros en el piso velas las huellas de Spyro de verdad que unas felicitaciones a las personas que que hicieron esta nueva versión del juego la la ambientaron remasterizaron porque de verdad está excelente hay cosas o sea para mí los gráficos viejos también son excelentes pero es porque yo lo conocí así o sea realmente me gustó mucho así y creo que Spyro tiene una muy buena historia apartando gráficos y todo ok el tipo bien o sea el tipo llega y ni siquiera no me causa daño pero me da un panzazo what the fuck que falta de respeto sí que falta de respeto no hay respeto y bueno ya ahora sí derrotémoslo ahí ¿qué pasó? él se está volteando por eso le pude hacer daño y él estaba en proceso de voltearse cuando pum bien esta sala también muy bien bien ambientada bien ambientada libros velas gemas hay más velas también en el piso y si ven algo allá es la llave allá a la distancia es la llave que necesitamos para el cofre que vimos al principio hola Sparks entonces primero voy a liberar al dragón un detalle extra en Spyro 2 Spyro adquiere la capacidad de aprender a nadar en Spyro 1 Spyro no puede nadar yo me caigo acá y voy a Sparks va a pasar a color azul en Spyro 1 no se puede nadar Spyro ¿quieres saber un secreto? usa acción para acercar la vista y mirar a tu alrededor mis labios están sellados ok entonces vamos acá tomamos la llave tomamos la gema revisamos que no haya nada más ok y vamos 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 Ok, ahora sí Si yo quiero ver si completé todo Que no he completado porque tengo la llave Así que no sé qué hacía Yendo hacia el ir a casa What? Yo subo acá Subo acá Y me acerco Al cofre, la llave sale sola y se abre Ok, explotó el cofre Pero completé todas mis gemas 100 gemas, nivel completo al 100% Ahí ya sabemos que nuestro nivel está Completo Ok, en Hay algo interesante, en Spyro 2 Lo que pasa es que por eso a veces Ven que el dragón se va hacia abajo cuando salto Porque yo trato de hacer algo Que viene después en Spyro 2, pero en Spyro 1 no está Que es Saltar Luego cuando saltas Y presionan la misma tecla Abuelas Ok Pero hay otra cosa Que en Spyro 2 está que es Con un pequeño saltito Que hace al final Esto para que logre llegar a los puntos más ¿Cómo se llama? A los puntos más difíciles Entonces, ¿qué pasa? Yo por ejemplo acá Voy, voy Y cuando trato de hacer el saltito Ven que se me va hacia abajo Porque en Spyro 1 No se puede hacer Pero acá Se puede llegar a los sitios de otra forma Entonces Vamos a volver a casa El guardia en mi progreso Ok Me muestra con cuántas gemas volví Porque esa cantidad de gemas marca 192 Si en el mundo habían 100 gemas Porque es la cantidad de gemas Totales que tengo De todos los mundos Ok La cantidad de gemas que he reunido hasta ahora Entonces Ahí veo Ok ¿Qué pasa? Cuando yo ya maté Había matado a un enemigo Y lo mato de nuevo Me van a aparecer Estas pequeñas esferas blancas Ok Al yo completar Toda una hilera de esferas blancas Alrededor de la cara de Spyro Que apareció ahora Voy a completar otra vida Ok Oh ¿Por qué? En serio Y el dragón se mueve solo No sé Tengo que revisar Qué pasa con el computador Por favor Vamos Sí No sé O sea No No camina como quiero Para que haga el salto Al fin Punto de habilidad obtenido Excelente Listo Ya llegué a completar Las 100 gemas del nivel Nivel completado al 100% Ok Entonces Ya entramos Al mundo de noche Si yo voy acá Y hago clic en mi guía Voy a ver el mundo de los Hago clic en mi guía Voy a ver el mundo de los artesanos Ok Y los mundos que están O las Sí Los pequeños submundos Que están dentro de ese mundo Como el vallo oscuro También lo completamos al 100% Tenemos todos los dragones Ok Y Eh Y me dice ¿Quieres? ¿Qué pasa? A diferencia de La Primera versión de Playstation Que salió de Spyro Yo puedo escoger Viajar ese mundo Desde acá O quedarme Pero tengo que haber ido previamente Si yo hago esto Vaya oscuro Voy a clic Viajar Spyro va a ir Sin necesidad de que yo cruce Por el portal ¿Ven? Ok Entonces Denme Un momento Porque No estoy viendo el chat de Twitch Y no sé si me están escribiendo A ver Denme un segundo Y Sí Me escribió Metasius Hola Metasius ¿Cómo estás? Ok Ah bueno Aquí en Metasius Me está preguntando ¿Qué hace el hada? El hada lo que hace es Guardar el progreso Cuando liberamos un dragón El hada guarda El progreso El hada guarda El progreso Y También Si hablamos con ella Podemos Volver a A ver lo que nos dijo El dragón Ok Entonces Voy a Devolverme Voy a ir a la guía Voy a Artesanos Presiono En mi caso La teclada de viajar Le doy viajar Y así Allá Estoy yendo Ok Entonces Ahora Lo que nosotros Podemos hacer Vamos a entrar a otro mundo distinto Ok Venga y yo paso Cuando yo paso de vuelta Por donde hay un hada El hada Ok Me dispara un rayo Y guarda mi progreso Eso no se los había explicado Entonces Voy a ir ahora A este mundo Que es Vuelo soleado Este tiene una temática distinta En vuelo soleado No voy a liberar dragones Lo que puedo ganar Son gemas Ok Y gemas como Cumpliendo con objetivos En este caso Vamos a decirlo así Eliminando objetivos Por ejemplo Acá hay unos Barriles de un tren Unos barriles que vienen en tren Al yo Dispararles Ok Debo tener cuidado Porque si me tropiezo Igual puedo volver a volar Pero Por ejemplo A ver Ahí voy Voy a eliminar Estos dos barriles Con el fuego Y yo caigo Ven Ahí caí ¿Cómo vuelvo a volar? Saltando Y volando El Eh Digamos acá Como lo Lo que hay que tener en cuenta Es que este mundo Es por tiempo Si ven en la parte superior Yo tengo un medidor de tiempo Ok En este caso Estoy con los aviones Me falta uno Estoy mejor Hacerlo por ruta Platicarlo varias veces Yo ahora para mostrarse Lo estoy haciendo Lo desordenado Pero Y ahí se me está acabando El tiempo Vamos a ver Vamos a ver Si logramos La mayor cantidad De objetivos Que podamos Ok Ahí ven como Me va sumando Tiempo Y me va sumando Más tiempo Parece que a medida Que yo más me tropiezo Y ahí Se me acabó El tiempo Ok Pero ahí me marca Todos los objetivos Que hice Hice todos los aviones Todos los barriles No hice ningún cofre Hice cinco arcos Entonces 120 gemas Ok Que ya tengo Vamos a volverlo a intentar Un poco más ordenado Esta vez A ver chicos Denme un segundo Que estoy viendo Que hay un Pequeño inconveniente Con Con transmisión Denme un segundo Si No Parece que está Que está Funcionando bien Ok Entonces Lo siento Me habían avisado Que había un problema Pero yo lo veo Funcionando bien Ok Entonces Lo recomendable Es siempre Ir hacia objetivos Que se mueven a ti Como los trenes Uy Ahí me dio un tortazo Pero Claro Los trenes Siempre vienen a mi Entonces yo no tengo Que perseguirlo Es mucho más sencillo Y Pero hay que tener cuidado De tropezarse Blah 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 Ok Y entonces Si yo me lanzo Al agua Que esto si lo hice A propósito Para volver a iniciar No muero Pero me dice Que intente de nuevo Voy de nuevo Ok Y allí vamos Pero saben que Esta vez voy a ir Con los cofres Ok Acá hay un cofre Acá hay otro cofre Ahí hay otro cofre Ahí hay otro cofre Y me falta un cofre Y tengo todos los cofres Entonces hay un bono especial Si yo hago Todas las cosas En uno mismo Vamos a ver Si podemos Ok Ok Y bien Ahora Lo que voy a hacer Va a ser Los arcos Ok Vamos con los arcos Vamos acá también Y me faltan dos arcos ¿Dónde están? Ah ya No los vi No Casi Casi Vamos 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 Que si podemos O creo O sea Vamos Eso Eso Necesito 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 Eso Bien Eso es Ahí Spyro Vuela Logramos todos los objetivos Los que nos faltaban Y los que ya habíamos hecho Eso es Y tengo un nuevo recuerdo de tiempo Yes Entonces ahí le va a abandonar Ya completamos todo este nivel Spyro vuelve con las gemas Y listo Entonces vamos a nuestra guía Bien Valle oscuro Listo Vuelo soleado Listo Voy atrás Continuar Ok Y acá Vamos a ir A otro mundo Ah ya habíamos Dicho que si nosotros Por ejemplo A ver Nosotros por ejemplo Eh ¿Qué pasó ahí? Perseguimos Alguien que ya habíamos matado Nos da esas Bolitas blancas Ok Y al completar Una hilera de bolitas blancas Alrededor de la cara de Spyro Esto nos da Una vida Como podemos ver Cuántas llevamos Acá Entramos acá Y vemos que ya llevamos Si no me equivoco 9 Ok Vamos a entrar acá En Cerro de piedra Los nombres son muy raros En español Ok Tengo 500 gemas Bien Aquí yo veo Que es como Una especie De castillo Hay un carnero Si se fijan Por el paisaje Aquí Hay otro carnero Allá Aquí fue Donde Estaba El video inicial De Spyro Lo están hablando Los dragones Que los transforman En piedra Es acá En este mundo Cerro de piedra O Stonehill Por su nombre En inglés Ok Los carneros Van a tratar De embestirme Bueno Antes era así Como que no me dio Pero yo puedo Echarles fuego Si ahí viene Estos carneros Están bobitos Como que trató Y se devolvió Ok Agarro las gemas Gemas por acá Gemas por acá Por acá Eso es Dale Vítenme No Ni me vio Ok Estoy haciendo Como una Limpieza Por decirlo así De toda la La gente Que vaya viendo Y A ver Las voy Tomando por acá Todo bien Ya Ok ¿Qué hay acá? Este Saltemos por acá Bien Acá veo Que tengo un cofre También voy a necesitar La llave Voy tomando La gema Y hay un dragón Ok Vamos a Liberarlo Observa la libélula Spyro El color Indica su poder Si come mariposas Se mantiene fuerte Como yo Claro Me encanta ese dragón Y la ambientación Excelente Ahí vemos como El hada Guarda nuestro progreso Ok ¿Cómo subimos? Acá Acá hay un Magia Que nos ayuda a subir Una vez que hayamos bajado Ok Hay muchas ovejas Ya sabemos Lo que hacen las ovejas Voy a ir ahora Por acá La primera vez Que uno juega esto Le parece grandísimo Y Wow O sea Miren esas enredaderas De verdad que Un juego muy bonito Me encanta Eso me recuerda Que yo en diciembre Quería comprarme Una figurita Después Y nunca pude Siempre pasaba algo Pero bueno Luego Lo importante De los juegos Es jugarlo No tener figuritas Aunque si me regalan Una no menos Ok Vamos acá Acá hay algo nuevo Estos cofres Ok Que son parecidos Al material De la armadura No funciona Si yo Les echo fuego Pero Si yo Les doy un cabezazo Si abre Ok Las tradicionales De madera Así Voy tomando Voy tomando Las gemas Y Me encanta Como hicieron También Miren como se refleja La luz En el dragón A ver El progreso Se guardará Cuando liberes A un dragón O pises Una de sus Plataformas Podría hacerte útil Si te metes En problemas Aunque tú No eres De esos Spyro Ok Que va a pasar Si Lo que dijo el dragón Lo voy a complementar Con lo siguiente Si pierdo Mi vida O sea Si Matan Golpean Spyro Tres veces Pierdo Sparks Y me golpean Una cuarta vez Voy A Revivir Donde voy a revivir En donde yo haya Liberado El último dragón A ver Acá hay un carnero Vamos a ver Si funciona O se descompuso Y si Funciona Ok Aquí hay otra vida Por Spyro Bien Ocho vidas Ya Ok Y Algo interesante Aquí libero Este dragón Cuando liberes A los dragones Atraviesa esta cosa Que parece Vórtice Así Podrás regresar A la tierra De los artesanos Pero Primero Voy a contarte Una historia Mejor no Chao Ok Entonces Aquí veo Que Aparece Ir a casa Pero Siempre es bueno En los juegos De Spyro Y en estos juegos De aventura Ver todo Ok Ver todo Ver con la cámara Yo veo con la cámara Acá hay magia Para subir A un sitio Esto yo también Tardé en descubrirlo Cuando lo jugué Por primera vez Pero ven O sea Móntense En todos los muros Vean todo Porque realmente Allí es donde consiguen Las cosas escondidas Me encanta Me encanta que se ve El mar Me encanta El mar A ver Voy a saltar Ahí está la magia Para subir Hay una playa Que eso Hay gente que No Yo tardé mucho Para descubrirlo Cuando lo jugué Por primera vez Y acá Hay una cueva Ok En esa cueva Tenemos la llave Que nos hacía falta Ok Y también tratemos De escuchar Todos los ruidos Del juego Porque si se fijan Cuando yo me acerco A un dragón Se escucha Como Ok Y creo que recién Lo escuché Eso que quiere decir Voy a mi guía Voy en 61% O sea Me falta un dragón Y un huevo Acá vamos a encontrar Nuestro primer huevo De dragón Entonces No me puedo ir todavía Nunca Se devuelvan De un mundo Sin haber hecho todo Por allá En la lejanía Lo vi el dragón A ver Hay que incluir Un Un dragaluz Ahí creo Entonces Ya todo esto Lo 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 vimos Ok Y oye ese Ña 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 Ese es El Muñequito Que tiene El huevo Que ya lo vamos a Buscar Ok A ver Y acá Ok El carnero Habíamos dicho Que simplemente Echa Con fuego Y estos son los pastores Esto la verdad Lo pueden hacer con fuego Pero tengan cuidado Con su bastón O Con charge Con cualquiera de los dos Si se les acercan mucho Y no hacen El uno y el otro Les va a pegar con el bastón Y ahí viene Un Un cordero A ver Vamos a Hacerle charge El charge También funciona Con ello Yo les diría Que lo más recomendable El fuego Pero también funciona Ok Ajá Lo venga ya a la lejana Y le voy a saltar Esa cosa Que se está riendo De mi De color azul Como Ese es el ladrón De los huevos Ok A ver Y yo ahí dándole Como si fuera el toro Al cordero Bueno Vamos a Revisar Que no me queden Más gemas Porque después Voy a estar Como una loca Buscando Donde me falta Recoger Y bueno Ahora subimos Por acá Bien Y Acá Ok Tomamos las gemas Y Liberamos Este dragón Que se llama Gildas Pero el truco Que estaba tratando De hacer Será que ahora sí A ver Vamos a Probarlo Ok Veo que Ajá Hay Todo Por encima Por encima De donde yo estaba Puedo ir Entonces Listo Ah Puede llegar Bastante fácil Esto también Me costó mucho Descubrir Que era justo En este punto Donde yo tenía que saltar Salté para todos los puntos Pero para este punto La primera vez Ok Acá hay muchas gemas Regadas Ok A ver Por acá Podré subir Sí Puedo subir Y hay más gemas Acá Gemas Ok Listo A ver Gemas Y más gemas ¿Por qué ¿Por qué Corro tanto? Porque Voy a apurar Acá podemos ver Más castillos Y todo Pero hay una barrera Y en esta Está más disimulada Que en el otro Inclusive así como Si fuera agua Aquí vi yo el juego Ay no me había fijado Que cuando choco Contra ella Las gemas Que están en el muro Alrededor Se tornan blancas Interesante A ver Podemos ver Oh Qué lindo Muy bonito Ok Acá es donde Yo tengo que volver Para el tema Del cofre Pero lo voy a hacer Después de derrotar Al ladrón De huevos De dragón Pero No No quiero Pero quiero ir por allá No No puedes ir por allá A ver Ahí está Pero Voy a tomar Gemas primero Son Ajá El juego es muy lindo Pero no hay nada Más fastidioso Que no saber Dónde caray Se te queda una gema Y yo Que soy bien fiebruda Para completar Todos los niveles Es por eso Prefiero Detallar bien Dónde rayos Están las gemas Tomarlas Para entonces No volverme loca Después buscándolas Hay hasta ovejas Acá Ok Para alcanzarlo Tengo que ir con Charge Ok Y Soltar flama En el momento justo No es fácil Y justo ahí lo mate No es fácil En serio Lo que pasa es que yo tengo Mucha práctica Mucha práctica Mucha práctica En serio Cuando digo que era Mi juego favorito En la infancia No bromeo Lo era Lo es Mejor dicho Entonces Yo ya He jugado mucho He descubierto Cosas nuevas En esta versión Que no había descubierto En la otra Pero He jugado mucho Me sé varios trucos Entonces Por eso es que Estamos haciendo El primer mundo Tan rápido Por decirlo así Pero Lo que ustedes ven En Una hora Una hora y tanto De stream A mi me costó Muchos meses Y Pasó lo que no quería Que pasar Me falta Una gema Y no sé Donde carajo Está Disculpenme la palabra No sé Donde está A ver Ok Entonces Yo lo que pudiera Hacer Se me ocurre Ok Volver Sobre todos Mis pasos Que lo más probable Es que la haya pasado Muy rápido También como El control Tiene No es el control Es el PC Tiene la sensibilidad Un poco Extraña Entonces Que quizás Me fui muy rápido Y no roté cámara En algún lado Porque si ven Spyro A veces Lo dejo Y se mueve solo Yo no lo estoy moviendo Acá Entonces Pienso que es algo Dentro del PC Porque Ya en otros PC Lo he jugado Y no me pasa eso Entonces Pero Lo revisaré Luego A ver En serio Y me faltan O dos gemas rojas O una gema verde Entonces Eso me estriza Pero Vamos a ver Donde andará Ah Creo que sé Donde ya O donde Puede estar Vamos a revisar arriba de nuevo Ah, creí que ahí podía estar, pero... Como que no A ver A ver Ahí hay uno Y me falta otro Ok Y me falta otro Y me falta otro Ok, ahí está la última gema Al fin, nivel completo Ok Ahora sí, me voy a casa Ok, a ver Ya llegamos Y... A ver, denme un segundo chicos Ok Perdón chicos, estaban revisando algo Ok, ya Una vez que nosotros volvemos acá Hasta se quedan quietos para que no los vean Pero ahí los vi Vamos a ir a los demás Véanse los efectos Que sale inclusive humo del portal Ok, en el caso de por ejemplo Pero es ese portal O sea, ahí por ejemplo también sale humo Cada portal tiene como su... Su cosa característica Y puedo ver Que adentro está el cielo azul En el otro podía ver Que era mundo de noche Ok Ok Y... Acá Vamos a... Ok, vamos a ir a plaza mayor Ya estamos listos para entrar acá Entonces ya hemos entrado a tres portales Tres mundos distintos Este sería el cuarto Y solo nos quedaría un portal Para completar el primer mundo Y bueno chicos ¿Qué les ha parecido todo hasta ahora? ¿Les gusta el stream? ¿Cómo va? Pónganme acá en los comentarios ¿Les gusta Spyro? ¿Les gustaría ver más juegos de Spyro? ¿Más niveles? Ok Acá en plaza mayor Vemos que tenemos gallinas Y las gallinas vendrían a reemplazar Lo que son las ovejas O las ranitas En cada mundo Como ya les había dicho Hay un... Un animal Que Spark puede comerse Para recuperar vida Ok Ok Y acá Ok Y acá Nosotros a ver si enfocamos Vamos a ver que tenemos dragones Hay dos dragones arriba Entonces vamos a subir por ellos Y acá Y acá Rescatamos a Nils Bienvenido a la plaza mayor Spyro Ya puedes explorar la zona planeando Echa un vistazo Parece que hay toros Y estos son como artistas Ese les cayó el lienzo Ok Acá Toros Igual que los carneres Voy a probar el... En vestirlos Pero Fuego siempre es lo más seguro Para evitar acercarme a un enemigo Ok Subamos por acá Ah Chicos Perdón Bueno ya ahí lo hice Pero Ese Esas son gemas Que vienen como En cofres abiertos Tenemos que Presionar la tecla de fuego Va a salir la gema Tenemos que saltar Para poderla tomar Igual va a haber unos Más adelante Entonces Ahí se los puedo mostrar Ok Cruzamos acá ¿Por qué crucé? Porque hay agua abajo Y Spyro no puede nadar Qué bonito Le hice un pastel Eso ya me lo habían dicho Pero en este mundo Lo vamos a necesitar Ok Y Que está Ajá Por ahí hay un torero Pero el torero También era mal A ver A ver Sí Eso qué raro Pareciera que fue un bug Porque lo maté Me dio la gema Y luego me dio Parte de vida Ok Ahí está El ña 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 Para lo del huevito Pero Antes de ir ahí Voy a Recuperar Gemas Ok Y vamos a intentar Sí Sí puedo hacerlo Del torero Ahí quedan los otros Pegados al piso Qué ris Ok Cuando hice lo del En vestida Quedan pegados al piso Ah Para que desaparezcan Tendría que ser con fuego Genial A ver Ah Qué pasa Si yo trato de hacerlo De frente La voy a cagar Pero si a esta espalda Quedan pegados al piso Yo no me lo sabía Ok A ver Tomamos gemas Chao toro Chao torero Que también es malo Vamos por el dragón Este está haciendo asado Un hombre vestido De azul corriendo Por aquí Es un ladrón Y ha robado Un huevo De dragón Tienes que encontrarlo Y recuperar El huevo Rápido Corre Me estoy quedando Sin aliento Rays Ok A ver Acá tenemos Otra gema Pero Cuántas gemas Son a este nivel Falta más Ok Y acá hay Más gemas Y un dragón Pero no puedo llegar Desde acá Ni me voy a ir a casa Así que Tenemos una gallinita Y esta Va el ñañañaña Del otro lado Yo le puedo llegar Así Esto Como les digo Uno de los trucos Del juego Que después De mucho inventar Y mucho partirme El coco Consigo Conseguir Como era ¿Por qué no lo persigo De una? Porque quiero recolectar Las gemas Primero Igual Ya sé dónde está Ya sé cómo llegar No hay apuro Ok Salto acá Más gemas Más gemas Y pero ¿Él qué hizo? Él está allá abajo Él ahora está allá abajo El tema es que él está esperando Que yo salte No lo voy a hacer Voy a ir para donde Está el dragón Recolecto gemas Y luego vuelvo Y ya les voy a mostrar Qué hace esto Ok Las gemas amarillas Son raras Valen 10 Oh Liberé el dragón Bueno Se llama Tur Como Avengers Gracias por liberarme Spyro Recuerda que siempre Puedes comprobar Tu progreso Accediendo a la guía Desde el menú De pausa Si se dan cuenta Todos los de este nivel Eran como artesanos Artistas Ok Esto Es algo así Como un cofre Pero Para que salga la gema Yo tengo que Darle fuego Hasta reventarlo Y va a salir volando Ahí salió Listo Completé los 200 Ahora Voy a la guía Tengo todos los dragones Todos los puntos Todos Pero falta el huevo Ya Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver Ok Vamos a buscar A El ladrón De huevos de dragón Que está acá Pero tengo que mover Muy bien Desde qué ángulo Voy a saltar Para ver si puedo Poder irlo Y no pude Y salto para arriba Entonces No importa Vuelvo Acá voy a volver Tengo que volver A saltar Ok Vuelvo A saltar Y no fue Lo suficiente A ver De nuevo Ahora sí Ok Vamos a ver Si lo conseguimos Sí Apenas salta Listo Tengo el huevo Y ahí Otro nivel Al 100% Completado Ahora sí Estoy lista Para Irme Listo Nos quedaría Solamente De un nivel Dentro del primer mundo Que vendría A ser el nivel Que está acá En la boca Del dragón Se llama Tostado O Toasty Por el nombre Por el nombre En inglés Este Este Cuando lo jugué En la versión anterior No te permiten No hay nada Para que Spark pueda Volver al color dorado Ni revivir Ni revivir Si lo pierdes Ok Eso es lo que Lo hace difícil Este nivel Trata de Confrontar A un jefe Final Ok Hay que tener Cuidado con los perros Los perros En la versión Original Van negros Como Nobermans Aquí son pastores Pasa lo siguiente El perro Si me ve Va a tratar De saltarme encima Entonces Lo ideal Es darle Al pastor Antes Y Darle al perro Dos veces Que pasa La primera vez Que le dan Al perro No lo matan Se tosta De color negro Y va a tratar De saltarles igual Entonces Tienen que Al perro Darle dos veces Llamarada Llamarada Es lo que yo Recomiendo Porque Llamarada Es lo que Me permite A mi Es lo que Me permite A mi No acercarme Pero Podemos Probar Algo más Ok También Funciona No No funciona Bueno Lo lastimé No funciona El La embestida Probemoslo otra vez Pero con cuidado Porque como les digo Acá no tengo nada Para Sparks Ok Ahí trato de saltarme No No funciona La embestida Si Es como Si no le hiciera Nada Ok Pam pam Vemos que Este es un mundo Como con Atardecer Y acá Vamos tomando Todos y cada Una de las gemas Ok Creo que La gema Quedó Para allá Si Ok Entonces acá Seguimos Hay que tener cuidado Con los pastores Porque ellos van a tratar De pegarme con el bastón Pero La verdad La primera vez Que hice esto Este mundo No logré Pasarlo Por mucho tiempo Meses Creo Me tomó Muchísimos intentos O parecieron Meses Quizás semanas Pero Muchísimos intentos Y también hay un pequeño Truco Que ya no lo había visto Que es que pueden cruzar Por acá Ok Y aquí hay más gemas Pero hay que tener cuidado Con los perros Ok Ok Listo Y ya no hay más Nada por acá Entonces Vamos ahora A librar al dragón Listo Contra todos los dragones De este nivel Y del mundo De los artesanos Entonces Acá está tostado Que es como si fuera un Que es como si fuera un Un muñeco de Halloween Ok Hay que tener cuidado Porque Ajá Eso es Ahí le di Porque él al igual que los Que los pastores Me va a tratar de pegar En lugar de Con un palo Con una voz Ok Y ahí me pegó Era una oveja What the fuck Pero si Era una oveja Ahí dejó la voz Tengo que tener cuidado Porque con sus palitos Podría pegarme igual Ok Y ahí obtuve Dos Ok Todas las gemas azules 100 de 100 Excelente Ok Listo Oh no Agarró la mariposa Esparce A ver Listo Ahora cada vez que me acerco Si yo quiero Volver a entrar Podría volver a entrar El dragón Ven Me alejo Y se Cierra la puerta Me acerco Y se abre Ah y ahora sale humo Antes no salía humo Ok Hemos terminado El El primer mundo De Spyro ¿Qué nos quedaría ahora? Ahora Ahora lo que nos quedaría Sería Ir al siguiente mundo Que eso lo podríamos hacer Hablando con El señor del globo Guau Veo que has estado muy ocupado Rescatando dragones Spyro Ya puedes viajar A la tierra de los pacificadores ¿Estás listo? Si Voy a ir a la tierra de los pacificadores Ok ¿Por qué da tantas vueltas? Y listo El primer mundo Era un mundo Como lo dice De los artesanos Ven que Varios de los dragones Que liberamos Eran artistas O escritores Y este es el mundo De los pacificadores Algo así como militares Ok Ven que hasta la música Del mundo cambia Pero Lo voy a dejar hasta acá ¿Por qué? Porque Si no el estren Sería muy largo Entonces Logremos una próxima oportunidad Muchas gracias a todos Por acompañarme en mi stream Un saludo especial a Metasius Acá le mando un agradecimiento También a mi amigo Mati Y a mi amigo Berna Mati nos está ayudando Acá con la limpieza Y me está apoyando Para poder ver el chat del stream Y a mi amigo Mi amigo Berna Me prestó el computador Le mando muchos saludos a todos Chao chicos Hasta una Hasta otra oportunidad Chao chicos